Música Ahora vamos a dar un paseo para mostrar como es un mercado típico de Tashikistán Vamos a caminar por acá, no hay un solo turista, está buenísimo A la gente le encanta que estemos, vamos A la gente le encanta que estemos, vamos A la gente le encanta A la gente le encanta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelina! ¿Qué pasa cuando empezás a caminar por un mercado chachimizán? La gente se llama de todos lados y empieza a regalar comida. Estamos con la panza llena. No podemos caminar sin que nos cambien a algún lado. Por ejemplo, ahora nos llaman de la carnicería para que saquemos fotos, para que filmemos un video y no podemos seguir. Esto está buenísimo. Así que ahora vamos a seguir caminando por el mercado y conociendo amigos como los que acabamos de conocer ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!